hola mis queridos niños y niñas que tengan un buen día el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre patrones gráficos perteneciente al curso de aritmética pero antes de iniciar hay que dios hay que cerrar nuestros ojitos e inclinarnos un poco comenzamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén también vamos a tratar sobre respetamos nuestro cuerpo en primero de corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice o no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo que está en ustedes el cual tienen de dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos el tema tratar patrones gráficos como ya hemos mencionado en el principio ahora si yo les digo cuando quieres formarte con tus compañeros que debes tener en cuenta muy bien el tamaño de mis compañeros ahora les explico de qué es un patrón nos dice un patrón de repetición es una secuencia de elementos que guardan una relación y se repite y tiene tres criterios los elementos se pueden repetir por forma por color y por tamaño forma puede ser redondo triángulo cuadrado rectángulo y otros en color pueden repetirse como color rojo naranjado verde amarillo por tamaño puede ser grande pequeño o mediano verde amarillo por favor verde amarillo por la flexibilidad de arriba verde verde arduo verde verde arduo u Vamos a ver, ejemplo por tamaño. Tenemos un triángulo, un triángulo, otro y otro triángulo. ¿Pero en qué se diferencia? Claro, uno es grande, el otro pequeño y uno mediano. Vamos a ver, si el primer es grande, mediano, pequeño, ¿qué tiene que continuar? Muy bien, el grande, luego el mediano y finalmente el pequeño. Muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos de dos criterios, color y forma. Bueno, observamos un círculo color amarillo, triángulo color rojo, un pentágono color celeste, un círculo color amarillo, un triángulo color rojo y un pentágono color celeste. ¿Se cumple o no se cumplen los criterios? Sí, ¿verdad? Las figuras son de distintos colores y también distintas formas. Tenemos un círculo, un triángulo, un pentágono. El círculo color amarillo, el triángulo color rojo y el pentágono color celeste. Ahora vamos a ver tres criterios, color, forma y tamaño. Observamos un círculo pequeño, color amarillo. Observamos un triángulo mediano color verde y un cuadrado grande color morado. ¿Se cumple o no se cumplen los criterios? Sí, ¿verdad? Tenemos de distinto color, distinta forma y de distinto tamaño. Luego tiene que continuar un círculo pequeño amarillo, luego un triángulo mediano color verde y finalmente un cuadrado grande color morado. Se cumplen los criterios. Finalmente vamos a tener patrones aditivos. A ver, observamos las imágenes. Tenemos primero dos cuadraditos, luego cuatro cuadraditos, después seis cuadraditos, después ocho cuadraditos y finalmente diez cuadraditos. ¿En qué se diferencian? A ver, muy bien. Se diferencian porque está incrementando, ¿verdad? A ver, ¿de cuánto en cuánto está incrementando? Muy bien, incrementando de dos en dos. Vamos a ver, dos cuadraditos más dos, ¿cuánto es? Cuatro cuadraditos. Cuatro cuadraditos más dos es seis cuadraditos. Seis cuadraditos más dos es ocho cuadraditos. Ocho cuadraditos más dos es diez cuadraditos. Entonces, está correcto. ¡Felicitaciones! Muy bien, mis queridos niños y niñas. Eso sería todo acerca de los patrones gráficos 1 y 2. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.